Nuestro personaje de esta semana es de estas personas que están ahí, están en todos los lados, pero no sabes muy bien de dónde han salido, como por ejemplo pasa con King Gutiérrez o con Marcina Klein, pero nada que ver en este caso. Y es que ella pasó de ser cantante, un poco fresca y diva gay, a estar en todos los programas de televisión que hay ahora mismo en nuestra pantalla. Es Mónica Naranjo, porque abandonó su faceta de Cruella de Billy, su pelo multicolor y también dejó de cantar en grúas como en sorpresa sorpresa y se ha convertido en una de las caras más reconocibles de nuestra televisión. Por un lado, ha estado esta semana como jurado del programa Zúcar me suena, que es uno de los programas más exitosos de las últimas temporadas en las que ella ejerce de jurado habitual y que consigue, de una manera que no me explico, parecer una de las personas del jurado más simpáticas. Probablemente es porque está al lado Marta Sánchez, que tiene una gracia y un salero así natural que hace que Mónica pueda parecer incluso el tercer hermano de los borancos. Por otro lado, ha sido jurado el pasado sábado de la preselección para elegir nuestro representante en Eurovisión este año. Era parte de un comité de sabios a los que el público no ha hecho ni puñetero caso, que es lo típico que hacemos en este país, es típico español. Y por último, para no encasillarse en eso de ser jurado y hacer la competencia a Ruth y a Alaya, ha decidido que va a ser la presentadora del nuevo formato de baile de Antena 3. Así que va a ser la sustituta de Jaime Catizano, de Pilar Rubio y de Aníbal Tiburo. Tampoco va a ser muy difícil que lo haga mejor. ¿Volverán a hacer en Antena 3 que Mónica cante sobre una grúa? Pues no lo sabremos. Tendremos que esperar para resolver el misterio.